Cuando ustedes dos eran novios, necesitaban referee, eran peligrosísimos, sus papás se asomaban por el balcón y decían, ¿qué están haciendo estos dos? Ya suéltala, a ti en prepa te llamaban el pulpo, ¿y qué ha pasado ahora? Ahora que es lícito y bueno, ahora que estás bendecido por Dios por un sacramento, me dice un señor, padre le salgo a la calle y le doy la mano a mi mujer y me la suelta, mi mujer no me da la mano más que en misa el domingo cuando el padre dice, podéis daros la paz. ¿Dónde quedó el cariño? Yo tengo una charla de dos horas sobre la intimidad conyugal que podemos dar la próxima vez, ahora es muy larga, no entro en el tema, solamente lo que tiene que ver con el cariño. Yo no les puedo decir, el tema de la intimidad es importantísimo, intimidad conyugal, no es el único, no es el más importante, pero es muy importante y más con los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué les voy a decir yo de la intimidad? No te vengo a decir cuántas veces tienes que hacerlo, es intimidad precisamente porque pertenece solo a ustedes dos, pero si te puedo contar cosillas, por ejemplo, viene la señora conmigo y me dice, padre, mi marido se jubiló de la cuestión sexual sin avisar. Se jubiló el tío, no sé si darle un título, un reconocimiento, una placa por estos 15 años de servicio. Se jubiló, me dice una mujer, un señor, padre, yo llego a la cama, haga de cuenta que me casé con una espalda. Mi mujer se voltea, si la toco, se va más para allá, casi se cae de la cama. ¿Qué ha pasado? Yo nada más vengo a aventarles la pelota y a decirles, platiquen, platiquen, porque los pretextos son horribles. Cuando no se puede, no se puede, me estalla la cabeza, qué pena. Pero cuando no se quiere, cuando es puro pretexto, estábamos los dos bailando en una fiesta, copita de vino, la mujer bailando precioso. Nada más llegar a la casa, abre la puerta del coche, ella y se baja ya como que cojeando. El marido le da la vuelta a la camioneta buscando el hoyo donde metió la pata mi mujer, para que el tío ni le mueva, para que ni se le ocurra. Mujeres a las que yo llamo las matapasiones, entran a la casa caminando por delante del marido y van haciendo así. Pobre marido no sabe, entre el garage y la recámara, donde se habrá golpeado mi mujer. Y ya para sellar la situación, basta con que digan, estoy muerta. Ni le muevas. De bendición en bendición.